Saludos cordiales queridos amigos, Pitagro Products les desea una feliz navidad 2022 y un próspero y venturoso año nuevo 2023. Ponemos a su disposición todos los productos que se elaboran con cacao fino de aroma, queridos amigos, cacao nacional o también llamado cacao de arriba proveniente del cantón Colímez. Aquí tenemos las almendras de cacao que están ya tostadas, hay que seguir su proceso que es pelarlas. Acá tenemos ya una parte que están peladas y acá el producto final, queridos amigos, cuando ya está molido y se le da la forma final, tenemos entre otros productos los bombones artesanales. Bombones de chocolate amargo que tienen un ligero toque de panela en polvo y también en el centro llevan un corazón, es decir, en el centro tienen una almendra. Así es, queridos amigos, también tenemos las tabletas de 110 gramos o las clásicas manitas de cacao, las bolas de cacao, también con un peso de 110 gramos y con una de ellas usted puede preparar tres litros de delicioso, exquisito, nutritivo y muy aromático chocolate. Queridos amigos, bajo pedido, también nosotros enviamos a elaborar el que hay de cacao y nueces. Estamos a sus órdenes, queridos amigos, al número 09-8490-9664, recordándole que nuestros productos son totalmente artesanales. Bendiciones para todos y les deseo mucho éxito en todas sus actividades. Estamos siempre para colaborar con ustedes, tenemos una trayectoria de seis años de total y absoluta pureza, seis años de total y absoluta calidad. Gracias. Gracias.